Hola que tal Dreamers, bienvenidos a un nuevo video. Los deportistas conocen el sabor de la victoria y la derrota a lo largo de sus carreras y también pasan por momentos divertidos que muchas veces los han hecho avergonzar. Por eso hoy les traemos una recopilación de momentos vergonzosos ocurridos en los deportes. Pero antes vayan por un snack y no se olviden de dejar un mega like en el video. Además pueden acceder a nuestros canales secundarios en los enlaces que les dejaremos en la descripción. Bueno ahora si comencemos. Este jugador de básquet encestó con la colaboración de su rival ya que la pelota rebotó sobre su cara y cayó adentro de la canasta. Haciendo una notación perfectamente válida y muy graciosa para todos. Pero creemos que menos para el basquetbolista que recibió el golpe y encima perjudicó a su equipo. Estas luchadoras de la UFC estaban presentándose ante el público para el próximo encuentro y una de ellas quería ser amistosa con su rival por lo que le extendió la mano en dos ocasiones. Pero su contendiente la ignoró por completo ambas veces de una forma muy poco cortés. Esta futbolista estaba celebrando porque acababa de anotar un gol así que empezó a correr de espaldas mientras estaba muy emocionada. Pero se tropezó y terminó en el suelo. Lo bueno fue que sus compañeras siguieron celebrando y se lanzaron sobre ella para festejar. Este futbolista quiso confundir a su contrincante lanzando un segundo balón en la cancha. Pero el truco no le salió bien porque el árbitro se dio cuenta de todo así que detuvo el partido y sancionó con tarjeta roja al deportista que intentó jugar sucio con tal de ganar el encuentro. Este golpista tenía que cumplir el reto de apuntar al cuadro que tenía enfrente para probar su precisión y lo logró con éxito. Pero la pelota rebotó sobre el marco y lo golpeó fuertemente en la entrepierna. Su dolor fue tan notorio que hasta el público se sorprendió bastante. Estos participantes de lucha femenina estaban peleando ferozmente por ganar el encuentro así que no les importaba jugar sucio y por eso una de ellas empezó a jalar del pantalón de su rival haciendo que tenga un pequeño problema con el vestuario. Aún así la luchadora no cedió y continuó peleando con todas sus fuerzas. Un perrito invadió la pista de carreras mientras tenía lugar una competencia y lo que más hizo reír al público es que el animalito rebasó a todas las deportistas sin ningún problema así que se llevó todo el protagonismo del evento por su ternura y gran agilidad al correr. Este jugador estaba harto de ver como su oponente fingía una lesión por lo que empezó a jalarlo afuera de la cancha sin importarle la opinión del árbitro quien vio todo y decidió sacarles tarjeta amarilla a ambos jugadores al primero por jalar al rival y al segundo por fingir una falta. Este joven tenista asustó a su papá que a la vez era su entrenador ya que golpeó su raqueta dos veces después de perder el set. El deportista no pudo controlar su ira así que se desquitó con su equipo y no le importó ni un poquito que su papá estuviera sentado cerca y esquivando sus golpes. Un entrenamiento de la selección brasileña de mujeres se detuvo después de que un loro aterrizara en la cabeza de una de las jugadoras. La defensora Bruna Ventias tenía a Guacamayo parado sobre su cabeza pero después llevaron a un entrenador asistente para quitarle el pájaro de la cabeza con una pelota de fútbol. Este piloto fue descalificado de la carrera porque una parte de su carro se desprendió y ante la impotencia quiso que alguno de sus contrincantes corra con la misma suerte que él así que lanzó la pieza sobre la pista esperando causar algún incidente pero afortunadamente no les pasó nada a los demás conductores. Este jugador de hockey había dejado atrás a sus rivales y estaba muy cerca de la portería así que tenía todas las condiciones para anotar un gol pero no lo logró porque se cayó a pocos metros y toda su jugada se echó a perder por lo que la cara de frustración del deportista podía verse desde lejos. Estos ciclistas fueron advertidos de los posibles obstáculos que iban a encontrar en la carretera pero nadie les preparó para esquivar venados en medio de la carretera por lo que fueron completamente sorprendidos cuando uno de estos animalitos saltó de la nada e hizo caer a uno de los competidores. Todos los participantes de este partido de fútbol quedaron impactados cuando en medio de la cancha aterrizó un paracaidista. Sin duda esa debe ser una de las anécdotas más raras e inesperadas que han vivido los deportistas que estaban presentes en el encuentro sobre todo cuando vieron que el árbitro le puso una tarjeta roja a modo de broma. Queremos pensar que este camarógrafo cometió un error y no hizo de forma voluntaria lo que veremos en este puesto ya que sería un poco descortés por no decir más de su parte ya que al momento de acercarse a la deportista durante el receso del enfrentamiento accidentalmente o no filmó un poco de más de la deportista quien inmediatamente lo notó al igual que todos. Es divertida la reacción del otro atleta cuando notó lo sucedido. Este guardia de seguridad estaba parado junto al arco donde se estaba cobrando una serie de penales y el futbolista falló su tiro el cual llegó directamente al rostro del guardia. Lo más chistoso es que después del impacto el guardia celebró que el balón no haya entrado en la red. Y bueno dreamers ahora nos tenemos que despedir pero antes queremos saber su opinión sobre la recopilación que acaban de ver. ¿Ustedes practican algún deporte? ¿Cuál es su deporte favorito? Escríbanlo en los comentarios porque les estaremos leyendo. No olviden dejar su like y suscribirse a Dreaming TV. Además pueden unirse a nuestros canales secundarios que están en la parte de abajo. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto del contenido increíble que les tenemos preparado cada semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que les dejaremos en la descripción. Cuídense mucho dreamers y nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!